Hey what's up amigos, Joe Perez aquí en Virión de Vamos al Mambo ya sea tu proyecto dentro de tu casa, fuera de tu hogar o te vas en vacaciones yo te voy a enseñar cómo hacer esos proyectos y también te voy a dar consejos para que disfrutes tus vacaciones si no has visto el video anterior, aquí le voy a poner el link vayan y vean ese video cómo es que se hace se le habla siempre sobre la teoría de cómo funcionan las macetas WIC no sé la traducción en español, si alguien sabe pues por favor comentan en la parte de abajo y no se nos explica cómo es que se dice en español pero como ven ustedes detrás de mí básicamente tiene un tubo que uno le echa el líquido hasta la parte de abajo y las plantas se nutren yo intenté demostrarle a ustedes cómo es que eso funciona pero como el conejo de la Energizer yo le eché agua por la tubería y seguí echando agua y seguí echando agua y seguí echando agua hasta un momento que parece pero qué pasa aquí porque se está echando tanta agua y entonces cuando presione uno de los galones otro se salió, no me había percatado que todo estaba subiendo porque no había peso y entonces los galones y la tierra estaban subiendo dentro de la maceta en este día voy a intentar por número otro a demostrarle cómo es que funciona ese sistema como siempre digo vamos al mambo ok amigos rápidamente le voy a hablar en resumen como que esto funciona nosotros tenemos unos galones aquí dentro con una tubería de una pulgada por aquí le vamos a echar el agua otra vez ya les demostré en los últimos vídeos cómo hacer esto pueden darle el link y entonces vayan y vean cómo es que se hace la diferencia que yo hice en este es que me di cuenta que una vez que uno echa toda la tierra es un poco difícil ponerle estos palitos para proteger o darle estabilidad a las matas y entonces es más fácil hacerlo antes de llenarlo la teoría de esto es que usted le va a echar el líquido por aquí la tierra se va a mojar completa y entonces va a entrar el agua por los huecos de la parte de abajo y entonces por ejemplo estos se van a estar llenando una vez que llega a un nivel que se llena nosotros tenemos otro huequito por aquí entonces por aquí va a salir el agua esto nos va a permitir de que nos deje saber que ya está lleno de agua que no necesitamos ponerlo más entonces las plantas van a estar poniendo sus raíces hasta dentro de la humedad se van a nutrir, se van a hidratar y entonces encima del huequito esas raíces por ahí es que van a adquirir el oxígeno en teoría esto debe funcionar le quiero demostrar cómo lo vamos a hacer lo que yo he hecho en esta ocasión es que yo le he puesto pegamento a la parte de abajo de los galones y entonces también he pegado a vueltas alrededor y le he puesto unos cordones también para que amane el peso vamos a ver si el agua no empuja todo y esto funciona y empezamos vamos a ver si el agua no está listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!